Aquí estamos de nuevo, con otro destino, en Mi País TV. El Valle de Jiboá y el imponente volcán Chinchón Tepec forman parte de los atractivos de San Vicente. Pero desde acá nos vamos a trasladar hasta el municipio de San Lorenzo, un pueblo vivo y encantador que nos abre sus puertas para que disfrutemos en sus moliendas, en sus cascadas y del carisma de su gente. En el departamento de San Vicente encontramos un municipio lleno de tradición, cultura y espacios naturales que hacen de este lugar un pueblo vivo de bellos encantos turísticos. Hablamos de San Lorenzo. Este apacible lugar se encuentra ubicado a 690 metros sobre el nivel del mar y se formó como población en 1830. En la actualidad, San Lorenzo le apuesta muchísimo al turismo, a través de un patrimonio que fortalece su identidad cultural. San Lorenzo es un municipio del departamento de San Vicente que nos invita a conocer de sus tradiciones y de sus costumbres. Y para conocer un poco más de sus tradiciones, los invito a que nos acompañen a visitar una molienda, este lugar donde se extrae el jugo de la caña para obtener el dulce de atado. Este torno facilita la extracción del jugo de caña y luego virtiéndolo en peroles que hierven a altas temperaturas. Bendito a toda la gente que no conoce el proceso de la molienda que venga a ver el proceso. En San Lorenzo es una tradición la molienda. Ya en su punto, el jugo de caña se traslada a un perol para ser removido y obtener el punto de viscosidad. Luego se deposita en estos tablones que le dan forma al dulce, para después ser envueltos como todo dulce de atado. San Lorenzo tradicionalmente le apuesta mucho al cultivo de la caña y su elaboración en los productos tradicionales, como son el dulce de panela. Entre los trapiches que tenemos en el municipio, hay un total de 27 trapiches, algunos familiares, algunos grandes. San Lorenzo mantiene esa costumbre siempre del 90% de la caña que aquí se produce en el municipio. Se elabora lo que es el dulce de panela. La localidad posee una planta de compostaje, donde se extrae el abono orgánico beneficiando a agricultores de la zona. Además del cultivo de plantas de cacao, que impulsan el novedoso proyecto de vivero municipal. La cultura y talento de los lorenzanos también es plasmada en coloridas artesanías, como las que don Andrés Ponce realiza con su telar de colchas. Me siento bien porque ha sido el patrimonio de nosotros. Yo vengo desde ahí como el 1972. Las colchas son bastante frescas. Cuando está caluroso, están fresquitas. Y cuando está en los fríos, están calientitas. Las colchas de San Lorenzo son muy especiales. Si de ecoturismo se trata, San Lorenzo también posee manantiales que refrescan y encantan, como el río Machacal y Cascada del Salto. Queremos seguir participando en lo que es los pueblos vivos para que la gente que está aquí en El Salvador pueda venir a visitarnos. Al igual que los hermanos que están en el extranjero, ya sea en Estados Unidos, Canadá, bueno, en Australia, hasta en Grecia, hay lorenzanos. Y que nos puedan ver a través de Mi País Te Beba. Entonces, invitarlos que vengan, que se acerquen y también a los demás personas del país, a los demás hermanos salvadoreños que estamos en el país, que puedan visitarnos y venir a conocer San Lorenzo. Tiene un clima muy agradable y tiene muchas tradiciones que podemos encontrar todavía en nuestros pueblos. El Salvador es un país impresionante. Con paisajes incomparables. Con gente amable, laboriosa y con un gran corazón. Con tradiciones, costumbres y leyendas que hacen grande nuestra cultura. Por eso y más, nos sentimos orgullosos de ser el programa número uno para hacer turismo en El Salvador. Mi País Te Beba. Tome el control y conéctese con el turismo en El Salvador. Ya regresamos con más de Mi País Te Beba. Mucho reto. Mucho reto. Mucho reto. Mucho reto. Nar famoso reto. Gracias.